cevichería siles expertos brindando lo mejor del mar atención en nuestro amplio local en la calle los olivos 977 chaclacayo y por delivery siguiendo todos los protocolos de seguridad disfruta del más exquisito ceviche de pescado mariscos lenguado camarones y pulpo con langostinos también te ofrecemos chicharrones de pescado calamar camarones langostinos y mixto arroz con mariscos acompañado de ceviche de pescado conchas negras tiradito y chicharrón mixto ven encontrarás jaleas sopas y mucho más toditito para ti cevichería siles expertos brindando lo mejor del mar y